Si te devuelvo, te ruego, lo cobres ya de una vez Si tú reprochas mis besos, yo te los pago también No quiero más tus caricias, si sé que no son de mí Si a la vuelta de la esquina te vas con otro cariño, te vas burlando de mí Prefiero dar terminadas las relaciones formadas por un capricho de allí Yo no sé por qué te aferras a un amor que fue indebido Solo quiero que me cobres lo que creas que has perdido Si te devuelvo, te ruego, lo cobres ya de una vez Si tú reprochas mis besos, yo te los pago también No quiero más tus caricias, si sé que no son de mí Si a la vuelta de la esquina te vas con otro cariño, te vas burlando de mí Prefiero dar terminadas las relaciones formadas por un capricho de amor Yo no sé por qué te aferras a un amor que fue indebido Solo quiero que me cobres lo que creas que has perdido Si te devuelvo, te ruego, lo cobres ya de una vez Si tú reprochas mis besos, yo te los pago también No quiero más tus caricias, si sé que no son de mí Si a la vuelta de la esquina te vas con otro cariño, te vas burlando de mí Prefiero dar terminadas las relaciones formadas por un capricho de amar No quiero más tus caricias, si te me la vuelta de la esquina No quiero más tying estás sin saber